¿Cuándo quieren escuchar palabra de Dios? ¿Quieren escuchar palabra de Dios o quieren escuchar mi palabra? Vamos a escuchar mejor palabra de Dios, amén La semana pasada La semana pasada, el domingo pasado Estuvimos hablando, amados De lo que es el cumplimiento de la palabra Y lo subtitulamos, hermanos Con promesas divinas Amén Son promesas, hermanos De las cuales Dios ha enviado a través de sus siervos Aleluya Son palabras, hermanos Que Dios habla a través de sus ministros Amén De lo que Dios quiere hacer, hermanos Lo que nosotros vemos Lo que está marcado en la palabra de Dios Amén Estuvimos viendo, hermanos Déjenme darle una recordadita Porque vamos a hablar Todavía hay que hablar una segunda parte Amén Estuvimos hablando, hermanos Del cumplimiento de las palabras De las promesas de Dios Estuvimos, hermano Estuvimos hablando, hermano También, hermano Que hay promesas, hermano Que de parte de Dios, hermano Para aquellos, hermano Que se sienten afligidos Amén Que Dios es el que se encarga, hermano De levantarlos Promesas, hermano Promesas, hermano Hay promesas de parte de Dios, hermano Que hay, hermano O que va a haber O que debemos de tener Hermano Nosotros días buenos Diga junto conmigo Días buenos Amén Esas son promesas, hermano De las cuales Dios, hermano Va a traer O está trayendo sobre nosotros Que vamos a tener, hermano Momentos mejores Amén Si usted está pasando, amado Por alguna situación difícil Déjame decirte una cosa Que tienes una promesa De parte de Dios Hermano Que vas a esos momentos difíciles La palabra de Dios dice Que mi lamento Lo cambia en gozo Amén Y esa es la transacción, hermano De los momentos De los momentos difíciles, hermano A los momentos buenos De los momentos Cuando uno está en aflicción, hermano Que te los cambia, hermano En momentos de gozo Amén Y no, hermano No de felicidad Porque la felicidad es pasajera La felicidad es para el mundo Ellos, hermano Viven felices un rato Amén Y se les acaba la felicidad Pero el gozo que viene de Dios, hermano Es un gozo que perdura Por eso dice, hermano Que tenemos promesas Que nuestro lamento Se va a cambiar Se va a cambiar en gozo Y si tú estás pasando Situaciones difíciles Entonces espera la promesa De parte de Dios Porque viene Viene Dije que viene Dije que viene Dice, hermano Que vienen bendiciones, hermano Sin límites Amén Que va, dice el Señor, hermano Que va a traer bendiciones En abundancia Sobreabundante ¿Por qué? Porque el Dios Al cual nosotros conocemos Es un Dios, hermano Que siempre abunda No es un Dios, hermano Que no tenemos Un Dios poquitero Déjame decirte una cosa Tú tienes que conocer Al Dios Al cual nosotros le servimos Amén No es un Dios poquitero Es un Dios, hermano Que abunda Y sobreabunda Amén Son promesas, hermano Que Dios tiene Para nosotros Ahora Ya con Dando este recordatorio Vamos a entrar, hermano Lo que es la segunda parte De este tema El cumplimiento De su palabra Amén El cumplimiento De su palabra Y lo cerré yo, hermano En entre un paréntesis O como subtema, hermano Yo le titulé, hermano ¿Qué hay que hacer? Amén ¿Qué hay que hacer, hermano? Sobre la palabra Que Dios, hermano Nos da a nosotros O a través de un ministro, hermano ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es, hermano? ¿Cómo nos tenemos que mover? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es, hermano? ¿Cómo tenemos que caminar? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Qué es? Diga junto conmigo ¿Cómo? Repítalo ¿Cómo? Debo de actuar Sobre una palabra de Dios Aleluya Vamos a ir Vamos a ir introduciéndonos ¿A qué? Quiero que vaya conmigo El libro de Ezequiel Dios está hablando, hermano A través de este libro Aleluya Anoche, hermano Una tarde Fue una bendición, hermano Estuvimos ahí en Fairview Aleluya Predicando, hermano Sobre la palabra Sobre Ezequiel también Ezequiel Capítulo 12 Vamos a mirar, hermano Unos cuantos versículos Desde el 23 en adelante Ya lo tiene Dígame amén, hermano Cuando lo tenga Dígame un fuerte amén Aleluya Vamos a esperar Que los demás También lo encuentren Amén Ezequiel 12 Ya lo tienen todos Ezequiel Capítulo 12 Versículo 23 Y la palabra del Señor Dice en el nombre Del Padre, del Hijo Y el Espíritu Santo Diles Oiga bien Diles Por tanto Así ha dicho Jehová el Señor Haré cesar Este refrán Y no Y no repartirán Más este refrán En Israel No, perdón No repetirán La palabra Haré cesar Este refrán Y no repetirán Diga junto conmigo Repetir Más este refrán En Israel Diles Pues Se han acercado Aquellos días Aleluya Y el cumplimiento De toda visión Porque No habrá Más visión Vana Ni habrá Adivinación Del Del Sóngeros En medio De la casa De Israel Porque yo Jehová Hablaré Y se cumplirá La palabra Que yo hablé No se tardará Más Sino que En vuestros días O casa Rebelde Hablaré Palabra Y la cumpliré Dice El Señor Aleluya Oremos Padre Que estás En el cielo Y en este lugar Una vez más Señor amado Te damos La gloria Te damos La honra Señor Por todo lo que Tú haces Y por lo que Vas a hacer Señor Padre Hemos leído Tu palabra Y ahora Te pedimos En el nombre Del Señor Jesús Señor amado Que nos hables Que nos exhortes Que nos consuelas Que nos edifiques Señor Que nos redargullas Señor amado En el nombre De Jesucristo Tu Hijo Padre Venimos atando Y reprendiendo Señor Todo aquello Que quiera venir Estorbar Señor amado Tu palabra Señor En esta hora Venimos Dios mío Dios santo Bendiciendo Tu santa palabra Señor amado En el poderoso Nombre de Jesucristo Señor Y que tu palabra Tenga cavidad Señor En nosotros Padre Señor Somos buena tierra Señor Tu palabra Es buena semilla Señor Que germine Señor No un 30 Ni un 60 Señor Sino un 100% Padre En cada uno De nosotros Señor En el nombre De Jesucristo Señor Recibe desde ya Toda la gloria Y toda la honra Señor En el nombre De Jesús Padre Muévete Poderosamente Señor Haciendo milagros Sanidades Señor Amado En medio Nuestro Señor Es una promesa Tuya Señor Padre En el nombre Poderoso De Jesús Te lo pedimos Gracias Señor Aleluya Amén Entonces Entonces Vemos Amados Es una palabra Hermano Tremenda Lo que estamos Leyendo Que dice Hermano Que este es El cumplimiento Estos son los días Del cumplimiento De la palabra De la palabra De Dios Y dice Hermano Que esto es Palabra De Jehová Palabra De Dios Hermano Que el dice Hermano Que la palabra No más se va a tardar Amén No más se va a tardar Dice Hermano Sino que va a llevar Hermano El cumplimiento De tal cosa De tal palabra Aleluya Quiero que vayamos Más Ahí mismo Bríncate hasta El 28 El 28 Ya lo tiene Diles Por tanto Así ha dicho Jehová El Señor No se tardará Más Ninguna De mis palabras Sino que La palabra Que yo hable Se cumplirá Dice El Señor Que tremendo Que tremendo Amado Esto es Palabra De parte De Dios Amado Palabra Hermano Que va a traer Hermano El cumplimiento Ya es Hermano De esta palabra Para estos últimos Tiempos Nosotros estamos Viviendo los últimos Tiempos Nosotros Hermano Nos ha tocado Vivir los últimos Tiempos de la palabra Y por cuanto Y por cuanto Nosotros estamos Viviendo los últimos Tiempos de la palabra Entonces a nosotros Hermano Nos va a tocar ver El cumplimiento De la palabra Cada una de ellas Hermano Cada una de ellas Del cumplimiento De lo que está En la palabra De Dios Escrita Más aparte Del cumplimiento De la palabra Hermano Que ha salido De la boca Hermano De los profetas De Dios Del cumplimiento De la palabra Que ha salido De los ministros De Dios Si a ti te han Hablado Si te han dicho Alguna palabra Hermano De parte De Dios Entonces Espérale En este tiempo Porque en este tiempo Se va a cumplir No me digas A mi cuando De lo que si Sé que este Es el tiempo Aleluya Este es el tiempo En el cual Hermano La palabra De Dios Va a estar Hermano Fructificando Aleluya En cada uno De nosotros Si a ti Te dieron Palabra Si tus hijos Tu esposo Tu esposa No está En los caminos Del Señor Pero te dijeron Así dice El Señor Que tus ojos Van a ver A toda tu familia A los pies Del Señor Entonces Toda tu familia Va a estar A los pies Del Señor Cumplir Que es cumplir Dice hermano Que cumplir Es ejecutar La palabra De Dios Se va a ejecutar Dice hermano Que cumplir Es llevar El efecto Aleluya Que no nomas Hermano Va a quedar En palabra Sino que va a ser El efecto A la palabra De Dios Por ejemplo Cuando habla La palabra De Dios Que dice Que la palabra De Dios Va Amén Es enviada Y dice hermano Que a su tiempo Diga conmigo A su tiempo Regresa nuevamente De donde salió Esa palabra Pero cuando viene La palabra Que regresa nuevamente Al que la envió Dice hermano Que ya viene Como dice aquí Ya viene Con un efecto Ya hizo un efecto La palabra Para lo que fue enviada La palabra de Dios Dice hermano Que también Es cumplir Un deber La palabra De Dios Ha sido Enviada Aleluya Muchos dicen Ha sido Soltada La palabra De Dios Aleluya Entonces hermano Dice Que la palabra Debe cumplir Un deber Por ejemplo Cuantos Han leído Hermano El pasaje De la palabra De Dios Donde dice Dice el Señor Hagamos Amén La palabra Se suelta Y cuando dice Que se suelta Hermano Entonces la palabra Empieza a trabajar Y empieza a formar Para lo que fue enviada Empieza a cumplir El deber Para lo que Para lo cual Fue enviada Dice hermano Que cumplir Es una orden Aleluya Cumplir Es una orden Y dice hermano Que cuando la palabra Se suelta Es porque Se está ordenando Por ejemplo Sigamos En Génesis El Señor Dijo Hágase Y que se hizo Al momento La palabra Se suelta Y la palabra La palabra Es una orden Amén Por esto hermano Se recuerda Usted al centurión Que cuando vino No el centurión No vino delante Del Señor Jesús El centurión Envió Amén Envió gente Delante Del Señor Jesús Y ellos estuvieron Apalabrándose Con el Señor Jesús Y cuando el Señor Iba A la casa Del centurión El centurión Le envió Más gente Aleluya Más gente Y cuando estuvieron Esa gente Delante del Señor Jesús Ahí es donde Nosotros estamos Viendo Estamos mirando La autoridad Y el hombre Le empieza a decir Yo sé que eres un hombre Tu puesto bajo autoridad Aleluya Así como yo Soy puesto bajo autoridad Yo conozco Lo que es la autoridad Dijo Yo tengo autoridad Sobre mí Y yo también Soy autoridad Porque tengo gente Que está bajo mi dominio Bajo De mí Que le digo A este ven Viene Le digo A aquel ven Y va Hazlo Y lo hace Mira hermanos Que tremendo A nosotros Nos hace falta Conocer Lo que es Esta autoridad Y todavía Le dice El centurión Le dice Al Señor No es necesario De que entres No es necesario De que vengas A mi casa Oiga amado Por favor Agarre esto Agarre esto No es necesario De que entres A mi casa Entonces ¿Cómo va a ser El milagro Entonces el Señor Si no entra A la casa de Él? ¿Cómo? El centurión Como conocía Todo esto Le dice Solamente Di la palabra Solamente Envía la palabra Solamente Pronuncia La palabra Y la palabra Va a obedecer Diga junto conmigo Es una orden Aleluya Y el Señor Jesús dice Hecho está No necesitaba Decir más Aleluya Entonces vemos Hermano Que cuando Nosotros Soltamos Una palabra La palabra Se cumple Dice que es Una orden Dice hermano Que cumplir Es un encargo Dice que es Una promesa Aleluya También dice Que cumplir Es remediar A alguien Y proveerle De lo que le falta Amén Cumplir Estamos hablando Hermanos Del cumplimiento De la palabra De Dios Dice que la palabra De Dios Hermano Cuando ha sido Lanzada Aleluya Dice que va A remediar A alguien Cuando la palabra Es suelta Dice hermano Que va A proveer De lo que Te hace falta Nomás a la hermana Lea la que necesita Reciba A la hermana Usted se lo pierde La hermana Mire está así Usted no agarra Porque no quiere Déjale sal Hermana También Amén Esto si es Ayer mismo Se lo decía Los de Ferio Necesitamos Estar Para poder Estar Recibiendo Amén Aunque sea Con la cabecita Diga amén Amén Pero haga Algo De que está Recibiendo La palabra Será que Usted Lo necesita Hermano Dice Hermano Que cumplir Es proveerle De lo que Falta Será que A ti No te hace Falta Nada Si no Te hace Falta Nada Dime Como Le haces Porque A mí Si me Hace Falta Mucho Me hace Falta Y el Único Que provee Se llama Jesucristo Porque La palabra De Dios Dice Que Él es Nuestro Proveedor Él Es Nuestro Sustentador Dice La palabra Que en Cristo Está Todo Lo que Nosotros Necesitamos La palabra De Dios Dice Cuando le fue Bendecido Abraham Dice En ti Abraham Serán Benditas Todas las Naciones De la Tierra A través De Jesucristo Dice Que toda Bendición Hermana Toda Bendición Que usted Necesita Están A la Diestra Del Señor Jesús Ahora Lo que Nos toca A nosotros Es Bajarla Creerla Cuando Se da La palabra Se envía Una palabra A tu Vida Hermano Bájala Agárrala Y dile Cúmplase Tu Voluntad Aleluya Vamos Más Porque El tema El tema Se llama Que Hay que Hacer El Cumple Su Propósito De su Palabra Quiero Que vayas Conmigo Isaías 44 26 Isaías 44 Mira lo Que dice Pero Hago Que se Cumplen Las Palabras Mira Amado Deja De leer Por favor No lo Leas Ponme Atención Escúchame Deja De mirar La Biblia Ahorita Lo lees Pero Primero Escúchame Amén Primero Escúchame Yo te lo Voy a leer Tú Escúchame Que tus Oídos Estén Atentos A lo Que voy A leer Pero Hago Que se Cumplan Pero Hago Que se Cumplan Las Palabras De Mis Siervos Y Que Salgan Bien Los Planes De Mis Enviados Yo Declaro Que Jerusalén Volverá A ser Habitada Y Que Las Ciudades De Jurán Serán Reconstruidas Yo Haré Que Se Levanten De Sus Ruinas Dice El Señor Yo Conozco Gente Hermano Que No Creen Los Profetas Yo Conozco Gente Que No Creen Los Profetas Yo Conozco Gente Hermano Que Dicen Que Los Profetas Hermanos Son unos Charlatanes Eso a mi No me lo Tienen Que Decir Eso Yo Ya Lo Sé Porque La Palabra De Dios Lo Habla Habla Que Hay Falsos Apóstoles Falsos Profetas Falsos Evangelistas Falsos Maestros Y Falsos Pastores La Biblia Lo Habla Pero También Habla Que Hay Falsos Hermanos Yo Como Puedo Saber Que Usted Es Un Buen Hermano Porque Yo Usted Está Pensando Lo Mimo De Mi Y Yo Como Puedo Saber Que Esto Es Un Buen Pastor Y Yo Como Puedo Saber Que Esto Es Un Buen Hermano Si O No Así Es Que Estamos Igual Aleluya Por Si Acaso Pues Yo También Tengo Con Que Escudarme Es Que La Palabra Que Los Ministros Se Visten De Ángel De Luz También Se Visten De Lobos Los Hermanos Pero No No Vamos A Pelear Sobre De Eso Vamos A Ver Hermanos Que Hay Buenos Ministros Del Señor Hay Buenos Profetas Del Señor Hay Pastores Hay Profetas Hay Evangelistas Hermanos Que Son Verdaderos Siervos De Dios A Los Cuales Hermanos Nosotros Tenemos Que Prestar El Oído No Cualquiera Usted Tiene Que A A Discernir Hermanos Las Palabras Que Salen De La Boca De Los Hombres La Palabra De Dios Dice Que El Hombre Miente Eso Es Lo Que Dice La Palabra De Dios Pero El Señor Jesucristo Dice Yo No Soy Hijo De Hombre Aleluya Para Mentir Ni Hijo De Hombre Para Arrepentirme A Lo Que Yo Digo Lo Que Yo He Hablado Eso Es Y Así Es Y Así Va Hacer Pero El Señor Dice Que Tiene Buenos Ministros De Los Cuales Han Salido Para Enviar Para Dar Para Proveer La Palabra De Dios Y Dice El Señor Que Va A Guardar La Palabra De Sus Siervos Esto Es Tremendo Amado Es Tremendo Amado El Señor Va A Cuidar De Sus Siervos El Señor Va A Cuidar De Sus Profetas El Señor Va A Cuidar De Sus Ministros Y Si Como Ministro Te Doy Una Palabra De Parte De Dios Entonces Dios La Va A Cumplir Mira hermano Aunque Usted No Lo Crea Pero Aquí Nosotros Hemos Dado Palabras Hemos Dado Muchas Palabras Hermanos Que No Tenían Y Ahora Tienen Personas Que No Han Tenido Negocios Que Trabajaban Para Otros Amén Eran Empleados Ahora Hermanos Ellos Son Su Propio Negocio Tienen Su Propio Negocios Por Cuanto Hemos Soltado La Palabra Por Cuanto Hemos Declarado La Palabra Por Cuanto La Palabra Viene De Parte De Dios Si nos Dice Declarale Nosotros Declaramos Y en el Tiempo Hermano Hay gente En este Lugar Hermano Que Tiene Sus Propios Negocios Sus Propios Negocios El Señor El Señor Decía Hoy En Amadrugada Aleluya Tenía Un Sueño Una Visión De Noche Hermano Aleluya Donde El Señor Me Hablaba Donde Me Decía Que Yo Me Miraba En Una Oficina Aleluya Era Una Oficina De Migración Donde Me Decía Se Van A Desatar Se Van A Empezar A Desatar Dice El Señor Los Documentos Migratorios Para Aquellos Dice Que No Tienen Eso Era Lo Que El Señor Me Decía Yo Me Levanté Y Le Decía Señor Señor Van A Hacer Estos Porque Yo Los Estoy Esperando Mis Documentos Ya Están Quiere Que Le Digo Una Cosa Hermano Desde Antes Que Yo Viniera Aquí A Oregon El Señor Ya Me Los Había Mostrado Los Míos Los Míos Ya Están Metidos Ahí Hermano Ya Estoy Esperando Que Llegue Mi Permiso El Permiso De Mi Esposa De Mi Hijo Y El Mío Lo Estamos Esperando Cuando Desperté Yo Le Dije Señor Ya Están Desatado Entonces Dice El Señor Es Para Mi Pueblo Y Para Mi Que Porque Yo También Los Espero Y Cuando El Señor Me Dijo Es Para Mi Pueblo Yo Soy Incluido Porque Yo Soy Parte Del Pueblo Y Eso Fue Lo Que El Señor Me Mostraba Hoy En La Madrugada Porque Creen Que Estoy Contento Amado Porque Me Dieron Un Manto A ver Acá Está Precioso Miren El Manto Aleluya Con Esto Lo Vamos Vamos Empezar A Orar En Las Madrugadas Aleluya Amén Deja Deja Posso A la Cámara A ver Cámara Aleluya Mire Dios Tiene Cuidado Amado Dios Tiene Cuidado De Cada Uno De Nosotros Pero El Señor Me Decía Amado Que Este Es El Tiempo En El Cual Yo Voy Empezar A Cumplir Cada Una De Mi Palabra De La Palabra Hermano Que Yo He Estado Dando A mi Pueblo Por Tiempo Atrás Dice El Señor Es El Tiempo Del Cumplimiento De Ella Y Eso Es Lo Que Estamos Leyendo Todavía No Entro La Predicación Amado Ahorita Nomás Estoy Poniendo La Base Estoy Poniendo Dándole La Continuación A Lo Del Domingo Pasado Pero Mira Pues Yo Sé Que Usted Ya Tiene Hambrita Y Todo Eso Dice Lo Que Tiene Que Hacer Uno Para Que Se Cumpla La Palabra La Palabra De Dios Diga Junto Conmigo La Palabra De Dios Ya Se Dio Usted Dice Amén O No Dice Amén Ahora La Segunda Palabra Que Sigue Es Que Debo De Hacer Para Que La Palabra De Dios Se Cumpla Depende De Nosotros Oigan Depende De Nosotros Cuanto Queremos Que Se Tarde La Palabra En Que Se Cumpla Nosotros Estuvimos Orando Cuanto Un Año Un Año Y Meses Estuvimos Orando Hermano Por El Templo Ya Cedió Ya Cedió Dios No se Abrió Las Puertas Para El Templo Allá En Fervio Amén Que Va Estar En Portland El Nombre Fervio No Se Le Va A Quitar A Usted Donde Este Dios Hermano Cumple La Palabra De Él Ahora Que Es Lo Que Hay Que Hacer Si la Palabra Ya Cedió Que Es Lo Que Tenemos Que Hacer Nosotros Que Es Hermano Que Como Que Actitud Tengo Que Agarrar Que Tengo Que Hacer Como Me Tengo Que Mover Para Que La Palabra Se Cumpla Más Rápido Usted Usted Creen Que La Palabra Se Puede Cumplir Más Rápido Usted Está Seguro Que Se Puede Cumplir Más Rápido A Ver Dígame Un Versículo No No Si Claro Pero Cuanto Tiempo No Si Pero Cuando Se Va A Cumplir No Dios Ya La Dio Él Ya Dio Su Palabra Él Ya Dijo Que Te Iba A Bendecir Si O No Lo Crees O No Lo Crees Que Es Lo Que Tienes Que Hacer Para Para Que Para Que Esa Palabra Se Cumpla Allí Es Donde Muchos Estamos Todavía Volteando Hasta El Cielo Y Viendo A Ver Por Donde Va Llegar O Nos Asomamos A La Calle Y Empezamos A Mirar Si Ahí Viene Llegamos A La Iglesia Y Seguimos Levantando Señor En Donde Yo te voy A dar El Versículo Ok Quiero Que Vayas Conmigo El Primer Libro De Samuel No Primer Libro De Reyes Aleluya Primer Libro De Reyes Capítulo 18 Dime Amén Cuando Lo Tengas Quiero Que Vayas Conmigo Al Verso 41 Aleluya Ya Lo Tienes Es Capítulo 18 Versículo 41 En Adelante Dice La Palabra Entonces Elías Dijo Acab Sube Come Y Bebe Porque Ya Se Oye El Ruido De La Lluvia Acab Subió A comer Y A beber Aleluya Eso es lo que dice Su Biblia El Versículo 41 Miren Miren lo que dice La segunda Parte Pero Elías Subió A la Cumbre Del Carmelo A donde Subió Acab Amado A donde Subió Diga Junto Conmigo Subió A comer Se Fue A comer Diga Se Fue A comer Y Elías A donde Se Fue Diga Amado A un Lugar Alto Miren Lo que Sigue Diciendo Postrándose En Tierra Puso El Rostro Entre Las Rodillas Puso Su Rostro Entre Las Rodillas Luego Dijo A su Criado Sube Ahora Y Mira Hacia Al Mar El Subió Miró Y Dijo No Hay Nada Pero Elías Le Ordenó De Nuevo Vuelve Siete Ves A la Séptima Vez El Criado Dijo Veo Una Pequeña Nube Como La Palma De La Mano De Un Hombre Que Sube Del Mar Elías Dijo Ve Y Dile Acá Que Unse Su Carro Y Desciende Para Que La Lluvia No Le Impida Entre Tanto Aconteció Que Los Cielos Se Oscurecieron Con Nube Y Viento Y Hubo Un Gran Aguacero Subió A su Carro Acab Y Se Fue A Jerzel Aleluya Dejámoslo Hasta Allí Nosotros Vemos Hermano Que Antes De Eso Miramos Una Matazón Que Hubo Elías Mató A Muchos Profetas De Baal Amén Dice Hermano Que Él Hizo Sacrificios Y Le Dijo A Cab Que Fuera A Comer Ve Y Come Lo Que Me Llama La Atención Amado Que Elías Se Anticipó A Una Palabra Amén Él Se Anticipó A Una Palabra Y Y La Palabra Hermano Que Elías Se Anticipó Es Que Le Dijo A Su Siervo Ve Dile Acá Que Le Apresure A Comer Porque Viene Una Gran Lluvia Y Esa Gran Lluvia No Lo Va A Dejar Caminar Dile Que Le Apresure A Comer Cuando Cuando Fue El Siervo Delante De Acab Y Le Dijo El Mensaje De Elías Era Mensaje De Elías Dice Hermano Que Elías Subió A La Cumbre Del Monte Carmelo A Lo Alto A Un Lugar Alto A Un Lugar De Adoración Escuche Bien Los Lugares Altos Son Lugares De Adoración El Monte Estar Arriba En la Cumbre Del Monte Significa Adoración A Dios En Pocas Palabras Hermano Mientras Que Acab Se Fue A Comer Elías A Donde Se Fue Cuando Viene La Palabra De Parte Del Siervo De Dios Muchas De Veces Lo Que Hacemos Nosotros Hermano Nos Olvidamos De La Palabra Ni Nos Acordamos De La Palabra Mucho Menos Nos Acordamos Que Tenemos Que Subir Al Monte No Nos Acordamos Que Tenemos Que Subir Al Monte Por Eso Mucho Mucha Gente Estoy Hablando De Cristianos Hermano No Le Sucede Lo Que El Cumplimiento De La Palabra Por Por Qué Número Uno Porque No La Toman Con Valor La Toman A Lo Ligero Amén Número Dos No Suben Hermano Adorar Amén Para Que La Palabra Que Se Le Dio Se Cumpla Elías Se Anticipó Una Palabra Amén A Una Palabra Que Dios Todavía No Le Daba A Cap Pero A Cap La Soltó Porque Era Ministro De Dios Tenía El Respaldo De Dios Y A Cap Dio La Palabra Y Le Dijo Una Gran Lluvia Viene Y Cuando Le Dijo A Su Siervo Que Fuera Con A Cap Y Le Diera La 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 Palabra Y Vino El Siervo Dice Acá Dice Elías Ahora ve Y sube Al monte Y mira Hacia el Mar A ver Que Ves A Ven Y Dice Que El Siervo Fue Y Subió Al Monte Vio Hacia El Mar Hacia El Cielo Y Baja Baja Y Le Trae La Respuesta A Elías Y Le Dice Señor No Veo Nada Diga Junto Conmigo No Veo Nada Que Era Lo Que Hacía Falta Amado Dice Que En La Primera Vez El Fue Subió Se Inclinó De Tal Forma Que Su Cabeza Le Pegaba Hermano A Los Pies A Sus Rodillas Se Subió A Adorar Amén Cuando Le Trajeron La Respuesta Dice Hermano En La Respuesta No Veo Nada Y Le Dijo Hermano Elías A Su Siervo Ve Y Sube Siete Veces Más La Primera Vez Nada Siete Veces Más Siete Veces Más Nada 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 ¿La va contando? Nada 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 ¿Cuántos van? Siete Ok Nos quedamos Cuando bajó en la séptima vez Cuando bajó en la séptima vez Viene delante de Elías Amén Y le dijo Elías Ya veo algo ¿Qué ves? Le dijo Pero lo único que alcanzo de avisar es A lo lejos ¿Qué tan lejos estaba esa nube, amado? ¿Qué le dice? La veo como la palma de un hombre La palma Usted mira hermano y vea una nube de la palma de un hombre ¿Qué tamaño la va a ver? Un puntito ahí Nosotros decimos Nosotros vemos como un puntito Como cuando una mosca se hizo popó En el vidrio Mira todo el vidrio así Y de repente mira el puntito ahí de la bosca Que hizo su gracia Amén Ese era hermano el puntito Que el siervo De Elías vio Y rápidamente viene con su señor Y le dice Señor Veo Veo Allá en el cielo Una nube como la palma De la mano de un hombre ¿Qué es eso señor? Para el aguacero ¿Qué esperas? ¿Si te explico? ¿Qué es eso? Cuando este hombre le dio hermano Ese mensaje Mientras que ese hombre iba y subía Siete veces ¿Qué cree que estaba haciendo Elías? Mire Mucho podemos aprender sobre la oración ¿Por qué cree hermano que uno como ministro se aferra A insistir a insistir a usted hermano a que se venga la oración? ¿Sabe usted hermano que en la oración Está todo el poder que nosotros necesitamos? Ahí es donde nosotros tenemos la relación con Dios Ahí es hermano donde nosotros tenemos la comunión con Dios Ahí es hermano cuando nos hacemos amigos de Dios En la oración Por esto hermano la iglesia tiene que ser una iglesia de oración Porque entre más horas Entre más horas La palabra Que te fue dada se va a cumplir Mucho dice podemos aprenderle sobre la oración Observando Elías En primer lugar Aunque hemos recibido la promesa de la provisión de Dios No debemos de dejar de orar Hay que darle Señor Tu siervo dijo El pastor Gamboa me dio esta palabra Señor Él me la dio Viene de parte de ti Señor al otro día Señor al otro día Señor al otro día ¿Hasta cuándo? Hasta que la palabra hermano se cumpla En primer lugar Diga junto conmigo Hay un primer lugar Aunque hemos recibido la promesa de la provisión de Dios No debemos dejar de orar Para que esta se cumpla A nosotros nos dicen hermano la palabra En este momento que la estamos recibiendo hasta lloramos Amén Nos vamos contentos Al salir la puerta Como por arte de magia Desaparece esa bendición Ni nos volvemos a acordar de esa bendición Hasta que de por allá Lo lejos Oh si a mi el Señor me acuerdo Me acuerdo Que me dio una palabra de bendición Como esta Hace cuánto Hace como 3, 4 años Y no se le ha cumplido No No yo creo que el profeta que me la dio No era de Dios O no eres de Dios Él O no eres de Dios tú Porque como podemos nosotros desaprovechar las bendiciones de parte de Dios Tanto hermano que estamos Señor bendíceme Señor bendíceme Señor bendíceme Señor bendíceme Señor bendíceme Señor bendíceme Y sígueme bendiciendo Pero no es lo único que le decimos Pero no nos metemos a orar No nos metemos a clamar Mira En segundo lugar Nos entrenamos No Nos enteramos De como oraba Cuando leemos Que postrándose A tierra Puso su rostro Entre las rodillas Aleluya ¿Alguien se puede postrar Y poner su rodilla Su cabeza sobre las rodillas? Aleluya ¿Alguien lo puede hacer? Muéstremelo por favor ¿Sabe por qué no lo puede hacer? Porque no está ejercitado Porque la posición más correcta para orar Es acostado ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire Ahora póstrate A tus rodillas Si quieres quítate la camisa Quítatela A lo más no le entra Bueno Dale, dale, dale Hasta donde alcance Mira Si lo están viendo O lo venimos Y que se suba acá arriba Para mirarlo todos No, ahí está bien ¿Se fijó la posición? Esa posición Que tomó Mi hermano Que tomó Elías Es la posición Hermano De humillación Delante de Dios Porque es fácil Yo lo puedo hacer ¿Me entiende? No diga No me diga a mí Que ponga mi cabeza Sobre la rodilla Porque usted sabe Que no puedo Hay muchas cosas Que me detienen Para hacerlo Amén Pero el día Que sea así Como el hermano Lo voy a hacer Usted no me cree Yo soy un hombre De fe Yo dos, tres, cuatro días Puedo estar así Como el hermano Bueno, no hay cuatro días Pero para Dios Que son cuatro días Hermano Amén Ok Ok Sigamos acá Sigamos acá Vemos hermano Que Primeramente Número uno Miramos la posición Hermano de Elías Que él subió Al monte Y orar Número dos Hermano Que él vino Hermano Y se postró De tal forma Que su cabeza Pegaban en sus rodillas De tal forma Hermano Que esa era la posición En la cual Elías Oraba Oraba Yo te voy a decir Una cosa No importa la posición Que tú tomes Para orar Pero ora Quieres orar Hincado Ora Quieres orar Acostado Ora Pero ora Pero métete En la oración Para que pueda Cumplirse hermano Mira Tercer lugar Tercer lugar Vemos la importancia De perseverar En la oración ¿Cuántas veces Oró Elías En ese rato? ¿Cuántas Semana? ¿Cuántas? Número 8 Totalidad Si son 7 Miramos un número Completo Miramos un 8 Es un nuevo Principio De que hay que Estar metido Hermano Lo primordial Cada vez que Ese siervo Iba hacia arriba Mientras que Él iba hacia arriba Elías venía Y se postraba De rodillas Venía el siervo Y le decía Señor No veo nada Andate Si fuera No sé de dónde Salvadoreño Guatemalteco Andate Le dijera Amén Si hermano Hugo ¿Cómo le dicen? Andate Si Andate Andá vos Andá vos A ver Que es lo que ves Si fuera un mexicano ¿Cómo le dijera? Y con tronadita En el dedo ¿Va mana? Ya estuvieras Arriba Le hubiera dicho Elías Cada vez Que ese siervo Iba hacia arriba Elías Clavaba el pico ¿Cuánto tiempo Se tomaba el hombre En subir la montaña? ¿Cuánto tiempo Se tomaba En bajar la montaña? Era el tiempo Que permanecía Elías Orando Y nosotros La queremos Hacer Con cinco minutos ¿Verdad que siga? Cinco minutos Cuando duramos Quince Las palabras Se nos acaban Si a los dos minutos Ya no sabemos Que decirle a Dios Pues dígale lo mismo Pero Póngase ahí Tenemos que ver La importancia Hermano De la oración Siete veces Me imagino Hermano Que en la segunda vez Que iba el siervo Hacia arriba De la montaña Nosotros subimos Una montaña Hermano ¿Te acuerdas Hermano Este? El hermano La subió Como gacela Pues también Y luego yo iba Jalando a mi esposa ¿Se imagina? A rato la jalaba yo Y a rato me jalaba ella Pero vamos a subir Viejo Me decía De que la subimos La subimos Pero hay que descansar Le decía yo No te me fatigues mucho Le decía No es que yo se lo decía Por la salud de ella Hermano Yo tengo que cuidar A mi esposa Mi esposa me decía Ah si eres tú Le decía Está bueno Pero descansemos Amén Tampoco me voy a poner A pelear Porque va a ir A pelear Hermano Se nos va a ir Todo el aire Ya no vamos A subir Pero la subimos Amén Bien ha visto Mi hermano Esteban Cuando dijeron Subamos la montaña Y volteamos hacia arriba Ya estaba arriba Parado Y desde abajo Le gritábamos Ah hermano Marta No viene Solo No más que todo Marta le gritaba Yo te oí Yo te oí Subimos una montaña Hermanos Allá en Utah Pero hermano Bueno no vamos A comparar El peso mío Con el del siervo Aquel Pues verdad Pero siete Tú subirías siete veces Así como la subiste La primera vez La primera vez La subiste ¿En cuánto tiempo? ¿Diez minutos? La tercera vez ¿En cuánto tiempo La subirías? A la séptima vez Así como traes la corbata Así iba la lengua Entre más Subía el siervo Y bajaba hermano Más se tardaba Más se tardaba El siervo En subir Y en bajar Más se tardaba Elías Estar orando ¿Qué era lo que Me llamó la atención? ¿Qué era lo que Oraba a Elías? ¿Qué era lo que Elías hermano Elevaba Delante de Dios? ¿Sabe qué era lo que Decía Elías Hermado? Señor Le acabo de dar Una palabra profética Acá Y tú eres un Dios Que me respalda Yo soy tu siervo Respáldame en esta palabra Haz que se cumpla Haz que el siervo Vea aunque sea La palma de la mano Como una nube Ya Por eso Cuando el siervo Subió la séptima vez Y bajó Y que vino Y le dijo Dice Veo la palma De la mano Como una nube Entonces se levantó De ahí Donde estaba postrado Y fue Y le dijo Ve dile acá Que le apure Porque la lluvia Viene El aguacero Viene Y dice hermano Que cuando Él estaba bajando Del monte Carmelo La nube La lluvia Hermanos Los truenos Ya estaban Llegando Y eso hermano Es lo que Muchos no hacemos La palabra De Dios Ya está La palabra De Dios Ya está Activada En nosotros Lo único Que tenemos Que hacer Es venir Y postrarnos Delante De Él Hasta que Se cumpla La palabra No tenemos Que dejar De orar No tenemos La palabra De Dios Dice Hermano Orar Con que Sin cesar En todo Tiempo Tenemos que Estar metidos En la palabra En la oración Hermano Pero tengo Que trabajar Y que Solamente Para orar Hermano No le roban Minutos A su patrón Pero si Le roban Minutos A su patrón Para otra Cualquier cosa Si o no No nos Hagamos Amado Si o no Nos vamos Y nos metemos Al baño 10, 15 minutos Y no traemos Ganas de hacer Del baño Fíjate un día Se fue a plazar Hasta la playa De seguro Oraste Si Dilo Amén Como podemos Nosotros Hermano Que la palabra Se cumpla La palabra Que se nos dio Se cumpla Sino que hay Que meternos En oración Y hay que decirle Señor La palabra Que me prometiste Señor La palabra Que me diste La palabra Que soltaron Tus siervos La palabra Que soltó El profeta La palabra Que soltó El pastor La palabra Que soltó La esposa Del pastor La palabra Que el hermano Me dio Señor Oro por ella Clamo por ella Hasta que se dé Pasa un día No sucede nada Nos olvidamos Tres, cuatro, cinco años Volvemos hermano A recordar La palabra Si me acuerdo Que el Señor Me dio una palabra Y no se ha cumplido A mi se me hace Que el profeta Que me la dijo No es de Dios No es de Dios Porque muchos Tendemos a hacer eso Muchos tenemos A tender eso Pero nunca Nosotros hermanos Provocamos Que la palabra De Dios Se cumple En nosotros Porque nosotros Somos los que Tenemos que provocar La palabra Se dio Ahora yo provoco Que se dé en mí Que se cumple En mí Dios ya te dijo Te bendigo Dios dice Te voy a multiplicar Y nosotros Esperamos Esa multiplicación Si o no Pero que estamos Haciendo Quiere que le diga Que estamos haciendo Esperando Pero no estamos Hermano No la estamos Hermano Peleando Para que se active De un solo Hermano Nosotros estamos Orando Por un año Hermano Por el templo De Ferbio Desde que nos Pusimos Desde que nos pusimos Las pilas Hermano A querernos salir De ahí De los apartamentos Hermano Empezamos a orar En mi casa Hermano Mi esposa Y yo Orando Hermano Diciéndole A los hermanos Hermanos Ayúdenos a orar Para que el Señor Nos abra puertas Para un templo Para Ferbio Un año Hermano Un año Orando Hermano Y por fin La palabra Se cumple La palabra Que se dio Para Ferbio Hermano Se cumplió El Señor Nos trajo El templo La importancia De perseverar En oración Cuando comprobamos Que Elías Oró siete veces El cuarto lugar Comprendemos La necesidad De la fe La fe Cuando nos damos Cuenta Que Elías Creyó Que su oración Sería respondida Antes De la que Antes De que la respuesta Antes De que la respuesta Llegara Antes De que la respuesta Llegara Elías se metió A orar Amado Antes 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 Por eso Enviaba Por eso Enviaba Y cuando Miraron La palma De la mano Dijo Esto es lo Que yo Estaba Necesitando Este es el Cumplimiento De esa palabra Dijo Elías Cuando nosotros Miramos Cuando nosotros Miramos Ferbio Nosotros Estamos viendo La palma De la mano De Dios Y sabemos Que esa Palma De la mano De Dios Hermano Esa nube Se hizo Grande Hermano Y dice Que esa nube Traía Un gran Aguacero Así es La bendición Que viene Para Ferbio Así es La bendición Que viene Para que lugar Así es La bendición Que viene Para esta Casa Dale palmas Amado Señor Santiago Santiago 5 Del 17 Al 18 Explica Que la Oración Del cristiano Puede ser Tan efectiva Como la De Elías Escucha Amado Escucha Por favor En la Carta Santiago Capítulo 5 Versículo 17 Al 18 Desde El 16 Dice Por eso Confiesen Confiésense Unos a Otros Sus pecados Y oren Unos Por otros Para ser Sanados La oración Fervorosa Del justo Tiene Mucho Poder Ese es Lo que dice Hermano Santiago 5 16 El 17 El 18 El 18 Hoy lo que dice El profeta Elías Era un hombre Como nosotros Como nosotros Que tenía de especial El profeta Elías Nada No tenía No tenía nada En especial Sabe Que era Hermano Que él Le creía A Dios Él Tenía Fe Hermano En Dios Por eso Dice Hermano Por eso Dice El profeta Elías Era un Hombre Como nosotros Y cuando Oró Con Fervor Usted sabe Hermano Lo que es Fervor Aleluya Usted sabe Lo que es Fervor Amado Que es Constancia Fervor Dígame Lo que es Fervor Es Constancia Pero dígame En otra Palabra Hermano Sin parar Dígame En otra Palabra Otra palabra Vamos 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 Fluya Amado Fluya Me quedan Diez Minutos Compasión Elías Hermano Oraba Compasión Hermano Como era Nuestra oración Le pones Pasión Hermano A tu oración Delante De Dios Como es Como es Nuestra oración La palabra De Dios Dice Que la oración Del justo Es la misma Hermano Que la que Tenía Elías Y nosotros Ya esto Hemos sido Justificados Nosotros Dice la Biblia Que nosotros Somos los Justos Y dice Ahogada Hermano En el agua Usted Prende Un leña Debajo Del agua Si usted Me lo Prende Entonces Yo creo Que Dios Está con Usted Pero sabe Que era Lo que Hacía Elías Amado Que Elías Le creía A Dios Por eso Se burlaba De todos Aquellos Hermanos Satánicos Su Dios En donde Está Mire Su Dios Se fue A dormir A lo mejor Se fue De vacaciones A lo mejor Está dormido Le decía Es más Su Dios Está sordo Se burlaban Hermano Elías Se burlaba De ellos Pero cuando Le tocó A él Le dijo Una palabra Hermano Le dijo Una palabra Al Señor Una palabra Le dijo Sabe Cuál es Esa palabra Que le dijo Elías No necesitamos Hablar mucho Simplemente Es de creerle A Dios De creer En Dios Y la palabra Que Elías Le dijo A Dios Le dijo Señor Si tú Estás Conmigo Entonces Enciende Esto Elías No lo Encendió El que Lo encendió Fue Dios Sabe Porque Lo encendió Dios Porque Le vio La fe A Elías Porque Elías Creía En Dios Cuando Llegó Allá Hermano Al lugar Donde Estaba La viuda Que Tenía Hermano La harina La poquita Harina Para hacerse Una torta Comérsela A él Y su Hijo Y morirse Elías Le dijo Dámela A mi Primero Mujer Usted Que haría Amado Usted Que haría Si yo Le dijera Sabe Que Hermano Deme Los últimos Pesos Que tiene Ahí En su Cartera Ay Como Que Demelos Demelos Hombre Que se Lo Ay Usted Que va Decir A ver Que Me Lo Quiere Robar Porque No Le Crea Dios No Le Crea Dios Si Cuando Estamos Recogiendo La ofrenda Amado El Diezmo Viene Con Un Dólar Porque Porque No Le Crea Dios Porque El Que Le Ha Creído A Dios Hermanos Se Entrega Se Da Por Completo Dios Es El Que Te Sustenta Si O No Entonces Por Que No Le Crees Por Que No Le Crees Por Que No Confías En Dios Pero Que No Venga Uno Hermano A Robártelo En Tus Propios Ojos Te Lo Roba Te Lo Quita Elías Elías Creí En Dios Le Creyó A Dios Habrá Aquí Alguien Que Le Ha Creído A Dios Amado Porque Si Le Has Creído A Dios Entonces Las Cosas Van Empezar A Suceder Eso Es Lo Que Tenemos Que Hacer Amado Meternos En Oración Pero Una Oración Con Pasión Compasión El día Que Estábamos Orando El primer Día Que Fuimos A Mirar En Lo Del Templo Me Dicen Las Hermanas Americanas Me Dicen Pastor Me Dice Antes De que Se Vaya Ore Por Este Lugar Yo Le Dije Amén Oramos Cuando Estamos Orando Hermano Cuando Terminamos De Orar Me Me Dice Una De Ellas Me Dice Sabe Que Me Dice Usted Tiene Algo Especial De Parte De Dios Que En Sus Palabras En Sus Palabras No Se Mira Engaño Es Una Persona Que Está Consciente En Lo Que Está Hablando Amado Esto Es De Creerle A Dios Que 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 Cuando Nosotros Hablamos Con Dios Tenemos Que Hablar Con Autoridad Dios Tu Palabra Escrito Está Señor Aquí Está Escrito No Es Que Le Vamos A Refregar La Palabra Dios Pero Dios Quiere Ver Hermano Que Nosotros Estamos Bien Plantados Para Darnos Lo Que Él Ya Prometió Dice La Palabra Hermano Que El Heredero Cuando Es Niño No Le Da Nada Somos Herederos De Una Gran Fortuna Pero No La Podemos Usar No La Podemos Usar Porque No Hemos Crecido Porque Si Se Le Da La Fortuna Al Niño Va Pasar Como El Hijo Pródigo Nos La Vamos Ir A Derrochar Hermano A Todo Y Y Hay La Cosa Mi Padre Voy A Regresar Crece La Oración Fervociente Hermano Compasión Te Hace Crecer Pero Tienes Que Creerle A Dios Tienes Que Confiar En Dios La Segunda Palabra Hermano El Segundo Punto Hermano Habla Hermano De Que Nosotros Tenemos Que Rogar Diga Junto Conmigo Rogar Cuanto Nos Cuesta Rogar Que Nos Rueguen Si Pero Que Nosotros Le Vayamos A Rogar A Alguien Usted Esta Dispuesta De Rogarle A Alguien Hermano Por Que No Que Tiene Usted Que No Tenga La Otra Persona O Que Tiene Usted Que No Tenga Dios O Que Tiene Dios Que Usted No Tiene Si Si o No Que Tenemos Nosotros Que Dios No Tenga Dígame Amado Que Tiene Dios Que Nosotros No Tenemos Quiere Que Le Diga Que Es Lo Que No Tenemos Dios Lo Tiene Todo Dios No Necesita De Nosotros Nosotros Somos Los Que Necesitamos De Él Entiende Esto Dios Sin Nosotros Sigue Siendo Dios Nosotros Sin Dios No Somos Nadie Nada Somos Entonces ¿Por qué No hay Que Rogarle A Dios Que Te Detiene Quítate El Orgullo Deja De Ser Orgulloso Y Ruegale Al Que Puede Creemos Que Es Dios Todopoderoso Pero No Lo Queremos Rogar Que Haga Las Cosas Me Llama La Atención Amado Me Llama La Atención Yo Creo Que Esto Ya Se Lo He Dicho Está Una Señora Dos Una Hermana En El Hospital Una Ancianita Y La Otra No Era Cristiana Y La Que No Era Cristiana A La Que Estaba En La Cama Era Cristiana Le Dice Si Dios Te Diera Escoger Una Cosa Que Es Lo Que Le Pedirías Amén Que Es Lo Que Le Pedirías Si Dios Le Diera Escoger A Usted Hermano Una Petición Usted Que Le Pediría Usted Que Escogería La Anciana Le Dice A La Mujer Yo Escogería Que Dios Escoja Por Mí No 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 Le Dice La Mujer Tú Escoge Que Escogerías La Cielita Bien Plantada Hermano En La Cama Donde Estaba Postrada Le Dijo Yo Le Pediría A Dios Que Dios Escogiera Por Mí Y La Mujer Le Dijo Pero Por Qué Yo Pensaba Que Dios A Pedir Que Te Sanara Que Te Diera Nuevas Fuerzas Para Que Te Levantaras De La Cama La Ancianita Dice Ganando Me Dieron Pero No Sé Si Esa Vaya Ha Sido Una Buena Elección Porque El Único Que Sabe Las Buenas Elecciones Es Dios Usted Que Hubiera Escogido Amado Usted Que Le Hubiera Pedido Usted Andaba Viajando Hermano Por Europa Digo Por Gruapan Vamos Terminando Amado Vamos Terminando Digo Junto Conmigo Rogar Aleluya Primer Libro De Reyes 8 26 Dice Ahora Pues Oh Dios De Israel Te Ruego Que Cumplas Tu Palabra Que Hablaste A Tu Siervo A Mi Padre Está Hablando Amados El Rey Salomón Un Rey Diga Junto Conmigo Clamando A Otro Rey A Un Rey Superior Nosotros Somos Reyes Amén Y Como Nos Hemos Creído Hermano Que Somos Reyes Ni La Corona Nos Queremos Quitar En La Presencia Del Rey Nos queremos Hacer Hermanos Iguales A Dios Hermano Queremos Queremos Que Salomón 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 Sabía Que Se Le Había Una Promesa Al Rey David Y la Promesa Que Dios Le Dio Hermano Al Rey David Era De Que No Iba A Faltar Hermano De Su Descendencia Rey Iba Todo Rey De Los Hijos De David Van A Estarse Sentando Hermano En El Trono Y El Rey Salomón Viene A La Presencia De Dios Y Le Dice Te Ruego Señor Te Ruego Que Cumplas Tu Promesa Que Le Prometiste A Mi Padre Cuántas De Nosotros De Nosotros Hermanos Nos Hace Falta Hermano Rogar Delante De Dios ¿Sabe Lo Que Es Rogar Hermano Cuando Uno Empieza A Rogar Hermano Empieza Hermano Compasión El Ruego Empieza Hermano La Oración Con Fervor Hermano Compasión Ahí Está Dándole Hermano Clamando Con Llanto Hermano Y Todo Eso ¿Sabe Que Es Lo Que Yo Noto Quiere Que Le Diga La Diferencia De Cuando Yo Vine A Los Pies Del Señor Y La Diferencia De Hoy Cuando Yo Vine A Los Pies Del Señor Hermano Yo Miraba Mucha Gente En El altar Llorando Hermano Ahí Puro Gemir Era En El altar Puro Gemir Los Hermanos Se Daban Abasta Hermano Con Los Kleenex Los Hermanos Estaban Abasto Con Las Bolsitas Hermano Para Que Cuando Las Hermanas O Los Hermanos Empezaban A Vomitar Todo Mundo Se Llenaba El Altar Hermano Todo Mundo A Gemir A Clamar A Rogar A Dios Hoy 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 Estos Tiempos Hoy En Estos Tiempos Ya Nadie Casi Nadie Se Acerca Al Altar Yo Les Digo Señor Ya Estará Lista Tu Iglesia Para Ir Que No Hay Necesidad Hermano Hermana No Habrá Necesidad En Tu Hogar En Tu Familia En Tu Casa No Habrá Enfermos Gente Que No Conoce De Dios Usted Que Dice No Ellos No Se Merecen Una Lágrima Mía Se Nos Ha Olvidado El Ruego Sabía Usted Que El Señor Jesús Cuando Estuvo Haciendo La Oración Le Dijo Al Padre Padre Te Ruego Por Ellos El Señor Rogaba Te Ruego Por Ellos Señor Ellos Igual Que Yo No Son Del Mundo Pero Ellos Están En El Mundo No Te Pido Que Los Quites Del Mundo Te Ruego Que Los Guardes Te Suplico Señor Que Que Tengas Cuidado De Ellos Aquí En El Mundo Hay Hay un Versículo En La Biblia Tan Pequeñito Hermano Que El Señor Jesús No No Alcanzó A Decir Ni Una Palabra Pero Quedó Marcada En La Biblia Y Con Ese Sentir Que Tuvo El Señor Hermano Se Miraba El Clamor Para Con Su Pueblo De Israel Donde Dice Hermano Jesús Lloró Con Sus Lágrimas Hermano Al Cielo Rogando Hermano Por Su Pueblo Por Sus Hermanos Para Nosotros Hermano Está La Palabra Está La Bendición Y No Queremos Ni Rogarle A Dios Cuántos Esperan La Bendición De Dios Este Es El Cumplimiento Amado Este Es El Cumplimiento Vamos Terminando Ya Isaías 41 17 Dice Y Los Afligidos Y Los Necesitados Buscan Agua Los Afligidos Y Los Necesitados Buscan Agua Habrá Aquí Hermano Un Afligido Algún Necesitado Porque Cuando Yo Les Hago Hermano El Llamado De Parte De Dios El Que Tenga Sed Venga Y Beba Todo el mundo Seca Parado Si Si Nosotros Somos Necesitados Nosotros Tenemos Que Venir Al Señor Hermano Dice Hermano La Palabra Que Los Necesitados Los Trabajados Los Cansados Que Más Los Afligidos Todos Aquellos Que Dice Vengan A Mi Pero Sabe Que Es Lo Que Queremos Que Él Venga Si Quiere No No Es Así Amado La Bendición Es Para Nosotros La Bendición Es Para Ti Pero Es Necesario Hermano Que Empieces A Caminar Uno Más Para Poder Recibir La Bendición De Parte De Dios Hermano Hay Que Esforzarse Hay Que Esforzarse Sabe Usted Hermano Que Ya Nadie Se Quiere Esforzar Ya Nadie Hermano Se Quiere Esforzar Les Cuesta Hermano Levantar Una Manila Les Cuesta Mover Un Piecito Sabe Lo Que Es Esforzar Es Usted Hermano Sabe Lo Que Es 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 Dice Primera De Crónicas 28 20 Dijo Además Davía Salomón Su Hijo Anímate Y Esfuérzate Y Manos A La Obra Tres Palabras Anímate Esfuérzate Y Manos A La Obra Que Es Que Está Diciendo Hermano Que Es Lo Que Está Diciendo Con Esas Palabras Sigue Diga Diga Junto Conmigo ¿Qué Debo ¿Qué debo Hacer ¿Qué debo De Hacer Con este Termino Salmos 13 No Salmos 138 8 Dice Jehová Cumplirá Su Propósito En Mi Tu Misericordia Oh Jehová Es Para Siempre No Desampares La Obra De Tus Manos El No Hermano Todo Decimos Nosotros Todo Está En Control De Dios Pero Hace Falta Hermano Que Nosotros Entonces Avance La Palabra Hermano Está Para Cumplirse Está Para Que Tú La Desates La Palabra De Dios Dice Hermano Que Las Laves Se Nos Han Dado Todo Lo Que Atares En La Tierra Será Atado En el Cielo Todo Lo Que Desatares En la Tierra Será Desatado En el Cielo Quien Es El Que La Tiene Que Desatar La Bendición Ya Está Dile Que Está La La Bendición Ya Está Ahora Dile El Que Está A La Par Dile Por Favor Dile El Que Está A La Par Díselo Dile Tomemos La Bendición Entonces Ponte De Pie Ponte De Pie Ayúdame Hermano Estoy Puntado Aleluya Tráete El Grupo Hermano Dile Fue IPO Gracias.